Buenas noches con Jesús, miércoles 23 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. En un breve momento de silencio, haz tu examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, y llévame a la vida eterna. Amén. Señor Jesús, en esta noche quiero ir a mi interior para encontrarte allí. Sé que te encuentras dentro de mí, muchas veces quiero buscarte lejos, pienso que estás en lo alto del cielo, y se me olvida que el lugar donde habitas es en mi corazón. Quiero entregarte mi reposo y pedirte que me cuides mientras duermo, para mañana estar en la mejor actitud y poder hacer las cosas bien. Te ofrezco mi cansancio, los latidos de mi corazón, mi respiración. Te ofrezco todos esos pensamientos que tengo en este momento. Gracias porque sé que hoy me estás escuchando y todo lo que pido me lo vas a conceder con la misericordia de siempre. No quiero que nada ni nadie me quite la alegría, que nadie me robe la capacidad de ser feliz con las pequeñas cosas, que nadie me robe la capacidad de encontrar motivos para vivir siendo plenamente feliz. Tampoco quiero que las cosas superficiales me roben la capacidad de encontrarme contigo. Gracias por habitar en mí, por recordarme que me amas y que estás dispuesto siempre a darlo todo por mí. Te alabo porque me llenas de fuerza durante el descanso. Gracias por permitirme encontrarme contigo en este momento, por dejarme llegar hasta ti. Gracias mi Señor, duermo con tu seguridad. Bendito seas por estar en lo más íntimo de mi existencia. Te alabo con cada latido de mi corazón. Señor, en esta noche quiero pedirte que me des la capacidad de tenerte a mi lado. Quiero ser agradecido contigo porque sé que sin ti no puedo alcanzar las soluciones. Deseo darte gracias porque eres la luz para mí y los que están a mi lado. Te pido que ahora me ilumines para poder descansar en paz y estar preparado para mañana. Te pido por aquellas personas que quizá hoy se sienten solas, que no se saben amadas ni acompañadas por ti. Gracias porque a pesar de mis pruebas puedo sentirte a mi lado, acompañándome. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.